Tigres de Detroit homenajearon a Miguel Cabrera Hola hola, bienvenidos a Nación MVP, un gusto saludarles, yo soy Norby Guerra, que bueno que estén acá con nosotros en el canal Los invito muy cordialmente a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones De esta manera nos muestran su apoyo y nos permiten seguir creciendo como canal Y nosotros les traeremos cada vez más y mejor contenido Dicho esto, vamos a comenzar A Cabrera siempre se le recordará por la alegría que ha mostrado en el terreno No es alguien conocido por ser sentimental Así que no fue por coincidencia que cuando saltó al campo el domingo antes de la derrota 6 a 0 De los Tigres de Detroit ante los Azulejos para la ceremonia que preparó el equipo como celebración Por su Home Run 500 y su Hit 3000, Cabrera estaba usando lentes Cada vez que Miggy piensa que se va a emocionar se pone esos oclis bien grandes para poder esconder los ojos un poco más Dijo al manager de Detroit, AJ Hinge El domingo mientras Cabrera veía el conmovedor y elocuente tributo en la pantalla gigante del Comérica Park Narrado por su hija Bricelle, esos lentes oscuros fueron más útiles que nunca Para ser honesto con ustedes, me emocioné mucho cuando su hija empezó a hablar sobre él Dijo el catcher Tucker Van Hart Me pongo en su posición Poder escuchar a tus hijos hablando de ti y sobre cómo te ven es increíble Los Tigres que ya habían organizado una celebración similar el año pasado por el Home Run 500 de Cabrera Querían añadir algunas sorpresas para Miggy esta vez Y no decepcionaron Si el video no hizo llorar a Cabrera la visita sorpresa de su ex compañero en Detroit El también venezolano Víctor Martínez Remató la faena De verdad que somos muy buenos amigos, dijo Cabrera Que él haya venido a esta ceremonia significa muchísimo para mí Martínez no estuvo entre los ex miembros de los Tigres que originalmente iban a asistir Pero luego recibió un mensaje de texto del equipo preguntando si le gustaría viajar a Detroit Cuando llegó al estadio, lo escondieron en una oficina para asegurarse de que ni Cabrera ni el resto de los jugadores tuvieran idea de lo que estaba por suceder No fue sino hasta que Martínez salió caminando del dogout que la mayoría de los presentes supo que estaba allí Dijo mucho sobre el respeto que hay dentro del juego por la figura de Cabrera Que la estrella de los azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. Estuvo parado en lo más alto del dogout de visitantes durante la mayor parte de la ceremonia Estas son las cosas que pasan una sola vez en tu vida, dijo Cabrera Yo no sé cómo uno puede manejar eso Pero a la misma vez fue algo increíble Quiero decirles gracias a los fanáticos, a ustedes, a la organización Porque fue un momento bien especial para mí, dijo Cabrera Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal Si aún no lo has hecho, el momento es ahora Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like, tu comentario y compartir este video Gracias y bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!